Efectivamente suspendimos a dos alumnas en términos de que iban a regresar a la escuela hasta que el cabello les empatara o les creciera de una manera en que podía ser aceptable. Tenemos un reglamento que norma a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, en cuanto desde la forma de portar el uniforme hasta la forma de traer el corte de cabello, que es lo normal. Se respeta la decisión de los padres y de los alumnos, pero en ninguna escuela que yo sepa se les acepta con un corte de pelo como el que estas niñas portaban. Son señoritas que de la nuca para abajo casi lo traen rapado y se lo cubrieron con lo que les sobró de cabello de arriba, pero era muy notorio. ¿Y cuál es la situación? Le permites que una venga de esa manera y las demás niñas van a ejemplificar eso y van a cortarse el cabello de la misma manera. Entonces es muy importante que los padres de familia entiendan, que nos apoyen. Es una escuela formadora de seres humanos, una escuela formadora de alumnos, de personas que se integran a la sociedad. Y yo creo que para empezar, a simple vista, se ve muy mal que traigan ese tipo de corte. Se respeta la moda, se respetan los intereses de cada alumno, de cada alumna, pero aquí estamos formando ciudadanos que se van a integrar a una fuente laboral en su momento o a ser padres de familia, etcétera. Pero para nosotros ahorita que estamos impartiendo la educación básica es formativa y tenemos que formar a nuestros alumnos de tal manera que se integren adecuadamente al sistema de vida que está imperando ahorita.